La sede del Museo Nacional en Finca 6 en el Cantón de Osa tiene una nueva exhibición. Se llama Encuentro y Muestra por Primera Vez en la Zona Sur de Costa Rica. Una colección con cerca de 30 fósiles de animales como caballos, llamas, perezosos, terrestres gigantes, armadillos, mastodontes, aves, cocodrilos, tortugas, delfines y peces que vivieron en lo que hoy llamamos Costa Rica hace unos 6 millones de años atrás y que fueron encontrados en el área de Cotobrús. Esta exhibición se basa en investigaciones realizadas por investigadores y colaboradores del Museo Nacional liderados por la geóloga Ana Lucía Valerio. La inauguración de esta muestra se hizo el pasado 7 de diciembre y contó con la visita a la electora del museo, Ifigenia Quintanilla, así como estudiantes del Cantón y un grupo de jóvenes del programa Jóvenes Líderes del Diquís que está a cargo de Jason Barters y también Carlos Morales. Destacados en el Museo de Finca 6, además de la presentación del Cimén de Cotobrús. El Museo de Finca 6 se encuentra a 8 kilómetros del Parque, el Palmar Sur, carretera a Sierpe. Lo encuentran en Waze como sitio Museo Finca 6. Este fin de año tiene un horario especial. Abren todos los días, inclusive 25 de diciembre y 1 de enero, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.